El doctor Alejandro Lagos dio a conocer que las enfermedades respiratorias han incrementado en las demandas sobre atención en los hospitales, lo que aumenta la posibilidad del COVID que haya hecho mutación en el país. Pero hay un detalle importante también, y el detalle importante es que la variante o las mutaciones tienen afinidad por los jóvenes, los menores de 50 años, los menores de 40 años, y ahora en estas actividades que se han dado al aire libre, pero son masivas, hemos visto que son muchos jóvenes los que andan en la calle, en la playa, en los centros recreativos, en los centros de esparcimiento y sin mascarilla. Entonces, estas personas, ¿verdad?, llevan, transitan hacia su casa y llegan a saludar a sus adultos mayores, a sus papás, a sus abuelos, y son a los que contaminan. Es posible que los jóvenes, ¿verdad?, tengan esa capacidad de resolver con su sistema inmunológico por la misma juventud, pero no así el adulto mayor. Si nosotros vemos, la mortalidad sigue siendo en los adultos mayores. Lagos agrega que aunque no se sabe qué vacuna obtendrá el gobierno para el COVID, insta al MinSA a pegarse a las recomendaciones de la OPS. Asumir la asesoría que le dé la Organización Panamericana de la Salud, y ahí vamos a tener un margen de seguridad de que la vacuna que se va a aplicar en Nicaragua, o que se aplicaría en Nicaragua, es precisamente con un margen de seguridad importante. Pero, quiero recalcar de que no se olviden del personal de salud. Ministerio de Salud, los médicos se están muriendo, y si viniera la vacuna, creo que los primeros que deberían de ser vacunados es el personal de salud. Los médicos que están en la primera línea de batalla en la unidad hospitalaria de la lucha antiepidémica. Ese es un favor que le pido a la señora Marta Reyes, a la ministra, de verdad, a Carlos Cruz, que velen por nuestros colegas médicos. Datos del Ministerio de Salud revela que del 5 al 12 de enero han dado seguimiento a 55 nicaragüenses con COVID confirmado. De la misma forma, 44 personas, las que estaban en seguimiento, han cumplido con el periodo establecido. Según el MinSA, desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy han dado seguimiento a 4.916 personas. Noticias 12, Darlene Tellez. Noticias 12, Darlene Tellez.